En un mundo que es cada vez más digital y más inmediato, en todas las tendencias, en las nuevas tecnologías que forman parte del mundo, un profesional de humanidades digitales lo que trae sobre la mesa es que puede generar impacto a través del análisis de estas tendencias sociales y culturales que forman parte del mundo y de nuevas tecnologías como la inteligencia artificial. Lo interesante del profesional de humanidades digitales es que es un profesional multidisciplinario que basa su formación en tres pilares, humanidades, tecnología y negocios y de esa forma transformar a las organizaciones y a la sociedad en general. Bueno, yo creo que las humanidades digitales es un campo que está en constante expansión, no solo en el Perú, sino también en el extranjero. Y por ello los profesionales de humanidades digitales están llamados a generar nuevas oportunidades en el mercado, pero también a transformar las diferentes áreas de las organizaciones como por ejemplo el marketing y los recursos humanos. Con las herramientas que ellos tienen pueden ayudar también a acelerar y transformar los hubs de innovación que las empresas hoy en día están creando justamente para atraer esta innovación a sus operaciones, trabajar en startups, en industria cultural, en industrias que hoy en día tienen alta dependencia de la tecnología. Entonces el profesional de humanidades digitales tiene un espacio en cualquier industria y en cualquier organización. Y puede trabajar obviamente también como content managers, en marketing digital, en plataformas de videojuegos, banca, e-commerce, etc. Creo que por su enfoque integral, social, cultural e inclusivo, el profesional de humanidades digitales utiliza tecnología justamente de forma innovadora para proponer soluciones flexibles, soluciones estratégicas de cara a la sociedad y a las nuevas necesidades de las personas. Entonces, en ese sentido es capaz de transformar y generar grandes cambios en nuestro país y en la sociedad en general a través del aprovechamiento de las tendencias tecnológicas, haciéndolas realidad.